Alianza Fútbol Club venció 3 por 0 a las Águilas Doradas en la jornada número 17 de la Liga Betplay número 2, con goles de Andrés Rentería, Misael Martínez y Roycer Colpa. A pesar de que no tienen opciones de clasificar a los cuadrangulares, el equipo cesarense aprovechó sus oportunidades en un partido suspendido por más de una hora debido a la lluvia en Valledupar. Con esta victoria Alianza suma 16 puntos y se prepara para enfrentar a Jaguares de Montería el próximo domingo. Primero pues contento con el resultado, fue un partido que el equipo lo trabajó bien, donde el equipo regresó a un orden, donde el equipo defendió bien, cuando tuvo que sufrir lo hizo de muy buena manera y a pesar de que no fue un partido donde generamos tantas situaciones como partidos anteriores, hoy fuimos muy eficaces, se compitió muy bien y eso para mí es muy satisfactorio y bueno, ellos se merecen esta victoria, hacía mucho rato veníamos tras ellos y no se podía conseguir. Solo digo que fue un muy buen partido de parte de nosotros. Para Jesús, la pregunta relacionada con lo que le hablaba el profe, un golpe anímico positivo de este partido, un resultado redondo que de cara al remate del campeonato los mantiene fuertes, los mantiene unidos como grupo, ¿no? Hola, buenas noches para todos, sí, la verdad contento por el triunfo, desde un inicio nos hicimos a la idea de poder sumar estos tres partidos que quedan, ya hoy comenzamos con el primero, un buen triunfo 3-0 en casa, no es fácil, pero esto nos alza el ánimo, ¿no? De seguir trabajando, seguir construyendo lo que queremos y terminar con pie derecho el semestre, ya que no tuvimos la oportunidad de clasificar, pero la idea es rematar bien y cerrar con pie derecho el año. Mira, te digo algo, yo creo que el equipo siempre me ha respaldado, efectivamente resultados que no se han dado y nosotros al interno sabemos del esfuerzo que hemos hecho y hemos sido desafortunados en muchos aspectos, pero de mi equipo lo único que puedo sentir por ellos es mucho agradecimiento, porque siempre lo han dado todo, mi equipo nunca se ha parado, nunca, ¿no? Que no la habíamos metido, bueno, pero... Y si hemos tenido de pronto uno que otro mal partido, eso no es normal en el juego. Me hablaban del tema de continuidad, pues yo no puedo hablar de ello porque yo en ningún momento me he sentido amenazado acá en la institución. Entonces entiendo que el no tener los resultados requeridos se generen muchas cosas al exterior de nosotros, pero he estado intranquilo y con mucha impotencia por los resultados, porque yo no necesito que alguien me diga lo que yo debo hacer y lo que yo debo hacer es ganar y no lo estamos haciendo. Y eso sí me preocupaba y me tenía con mucha impotencia, pero en ningún momento me he sentido amenazado ni por los directivos, ni mucho menos por mi grupo. Si en algún momento hay que tomar una decisión, se va a tomar, se tomará, pero no he vivido esa amenaza a la interna de nosotros. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017